¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a explicar el caso 3 de factorización, que es el trinomio cuadrado perfecto. Lo que debemos de hacer realmente es comprobar si los trinomios son trinomios cuadrados perfectos y para eso pues hay ciertas condiciones. La primera es la de los signos. Todos los términos del trinomio deben ser positivos, o sea, cada término debe ser positivo. O la otra combinación posible es que el primero sea positivo, luego sea negativo el segundo término y el tercer término sea positivo. Vean que aquí tengo todos los términos positivos, así que cumplen esta primera condición. Lo otro es que los trinomios estén ordenados. En este caso el trinomio está ordenado con respecto a x. Una vez esté ordenado, revisamos los signos que también se cumplen, vamos ahora a sacar raíz cuadrada en el primero y tercer término. Para sacar la raíz cuadrada de una potencia lo que hacemos es dividir su exponente entre 2, así que 2 entre 2 queda 1, por lo tanto la raíz cuadrada de x cuadrado es x con exponente 1, pero ese 1 como exponente pues no es necesario, así que me queda únicamente x. Raíz cuadrada de x raíz cuadrada de 9, buscamos un número que multiplicado por el mismo me dé 9 y ese número es el 3. Como estos dos términos si tienen raíz cuadrada deben de cumplir una última condición, multiplicamos por 2 el resultado de las raíces, o sea, esta raíz que es x por esta otra raíz que es el 3, multiplicamos esto, vean que el 2 siempre lo tenemos que agregar en esta condición, 2 por x es 2x, por 3 me da 6x. Colocamos este resultado y algo importante es que este resultado sea igual al segundo término, vean que acá sí me ha quedado, por lo tanto este trinomio sí es un trinomio cuadrado perfecto y la respuesta se da de la siguiente forma, se abren paréntesis, se elevan al cuadrado y luego ponemos la raíz cuadrada de x cuadrado que es x, por acá, ponemos el signo del segundo término que es el más, más por acá y luego ponemos la raíz cuadrada de 9 o del tercer término que es 3 y de esta forma pues ya tengo factorizado mi trinomio, vean que es bastante sencillo factorizar, pero claro hay que estar seguros de que el trinomio es un trinomio cuadrado perfecto, veamos ahora un segundo ejemplo, tenemos 25y al cuadrado menos 20y más 4, vean que los signos, el primero es positivo, el segundo término es negativo y el tercero es positivo, así que cumple los signos o esa condición, sacamos raíz cuadrada en el primero y último término, raíz cuadrada de 25 es 5, raíz cuadrada de y cuadrado pues es y, raíz cuadrada de 4, 2, aplicamos la condición de la multiplicación, 2 por 5y por 2, que son las raíces de estos términos, multiplicamos 2 por 5y me da 10y, 10y por 2 da 20y, esto es igual a esto, o sea es igual al segundo término, por lo tanto si es un trinomio cuadrado perfecto y por lo tanto vamos a dar nuestra respuesta, abrimos unos paréntesis, los elevamos al cuadrado y ponemos 5y, acá 5y, ponemos este signo, el signo del segundo término, por acá al menos, y por último el 2, y de esta forma ya tengo factorizado mi trinomio, al final todo es bastante sencillo, pero vamos por un último ejemplo, tenemos 64m cuadrado más 16my más y cuadrado, en este caso cumple la condición de los signos, porque todos los términos son positivos, también está ordenado mi trinomio, sólo hace falta ver raíz cuadrada en los extremos y la raíz cuadrada de 64, pues es 8, de m cuadrado es m, la raíz cuadrada de y cuadrado es y, si cumple la condición de las raíces, ahora multiplicamos 2 por esta raíz, 8m, por esta raíz, y, ahora multiplicamos 2 por 8m, 16m, 16m por y, pues 16my, ya que las variables, como no son bases, cuáles, no se van a poder multiplicar y solamente se juntan, esto que está acá, es exactamente igual al segundo término, por lo tanto, si es un trinomio cuadrado perfecto, ¿cómo damos la respuesta? La raíz cuadrada de este término, 8m, por acá, el signo del segundo término, más la raíz cuadrada de y cuadrado, y esto lo elevamos al cuadrado, de esta forma bastante sencilla, tenemos factorizado nuestro trinomio cuadrado perfecto. Si este vídeo les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.